No sé por qué el mundo se interesa por saber mi vida No sé por qué el mundo se interesa por saber mi vida Sin mental preocupación que no puedo comprender Pues le llama la atención hasta el tipo de balón que llena mi corazón No sé por qué el mundo se interesa por saber mi vida Y si yo salgo por no meter el cuerpo, hay comentario Y si yo salgo por no meter el cuerpo, hay comentario Porque hay comentario, si yo salgo yo prometo, hay comentario ¡Agua! ¡Agua! Hay comentario de mi, comentario de mi, hay comentario Y si hay comentario, pa' que el comentario falla, hay comentario Y porque hay comentario, si yo salgo y me meto, hay comentario ¡Estoy hermoso! ¡Estoy hermoso! ¡Estoy hermoso! ¡Estoy hermoso! ¡Estoy hermoso! Muchas gracias.